Ella sigue, se mueve bien, muy despacito mueve el cuerpo Es un regalo para mí y para esos que ven el sol Cuántas veces lo he hecho así y todos miran esa función Cuánto placer hoy empieza moviendo el pelo Se quecha lento y toma el suelo, sube las piernas y gira el cuerpo Y su sonrisa ilumina el lugar, vuelta hasta ahí todos Con entusiasmo aplaude lo que es el mejor show de hoy Suda el cuerpo, gotas caen, suelo húmedo, luces de neón Música lenta, aplausos suenan y ella luce más Música lenta, aplausos suenan y ella luce más Esa misma noche la he conseguido en un bar cercano Y le he preguntado si podía ser de compañía por un rato Me ha contado historias de su pasado De aquellos sitios con que ha soñado Y yo interesado en complacer sus caprichos Ella sigue, se mueve bien, muy despacito mueve el cuerpo Es un regalo para mí y para esos que ven el sol Cuántas veces lo he hecho así y todos miran esa función Cuánto placer hoy suda el cuerpo Gotas caen, suelo húmedo, luces de neón Música lenta, aplausos suenan y ella ya se va Se va